¿Algún problema en tu vida? Hoy le llamaremos obstáculo. Yo soy alguien que ha acumulado muchas experiencias en mi película de la vida. ¿Puedo superar el obstáculo si lo considero ser un juego? Nada nuevo. ¿Cuántos obstáculos han venido a mi vida? Me voy a imaginar que la vida es como una película. Como un juego de fútbol. Viene la pelota y la pateo. Y disfruto jugar el juego. Logro hacer lo imposible que se vuelva posible. Puedo meter un gol y logro el éxito total. Me lleno de virtudes y esparzo esa fragancia de especialidades mías y de los demás. Y llego a estar completamente feliz.